Con el auspicio del Grupo Diganma. Bien, nos encontramos en el programa Perú Construye. Vamos a hablar esta semana sobre el tema normas de contratación pública para el sector construcción. Bienvenidos entonces. Quería, por supuesto, presentar a Guido Valdivia. Muchas gracias por estar acá, Guido. Carlos Canales. Muchas gracias. Y Oscar Díaz nos acompaña también esta semana. Normas de contratación para el sector. ¿Cuáles creen ustedes que son los mejores mecanismos para acelerar la inversión y no frenarla? Guido, por favor, comenzamos contigo. Bueno, gracias. Primero que tenemos un marco normativo muy malo que hay que cambiarlo radicalmente y no hacer modificaciones pequeñas cada cierto tiempo. Creo que, salvo el Código Penal, la ley de contratación es lo que más se modifica en el Perú y cada vez se ve la debilidad que esto tiene. Segundo, creo que ya hemos hablado de la necesidad de tener un plan nacional de infraestructura que fije un marco, de tal manera que las decisiones de inversión estén consensuadas y además obedezcan a una lógica. Y tercero, que creo que también es muy importante, es incorporar a otros actores y otros criterios que permitan que la contratación pública sea más razonable y sea también más efectiva. Hay varios ejemplos que nosotros en Capeco hemos planteado al gobierno ya desde hace varios años y creo que cada vez es más evidente de mirar las cosas, como se dice, fuera de la caja. Carlos. Bueno, definitivamente una preocupación tremenda porque el destrabe nunca ocurrió. La paralización en las obras y la toma de decisiones de los funcionarios cada vez es más crítica y tal vez lo peor de todo es, y la cereza y la torta para el funcionario público, es la imprescriptibilidad de sus actos a la hora de ser perseguido por una decisión que posiblemente sea técnica y sin embargo, ante los ojos del mundo puede ser una actividad que pueda tener un sesgo doloso. Lo cual nos lleva a reflexionar si no es hora de utilizar modelos, ejemplos que puedan realmente ubicarnos en un país donde el tema de For Sur en su oportunidad y el tema de la reactivación del norte no se ha dado ni se va a dar bajo el esquema legal que hoy día tenemos y que exige que posiblemente tengamos que tomar decisiones duras, anular todo el sistema de contrataciones vigente y entrar con nuevos modelos como puede ser el inglés que se ha desarrollado para los panamericanos. Oscar. Buenos días a todos, encantado de estar aquí compartiendo la mesa. La llegada de PPK al gobierno entusiasmó a muchos básicamente porque significaba la llegada posiblemente por primera vez de un empresario con conocimiento tanto del mundo público como privado. La verdad es que fue una terrible decepción porque no solo no pudo manejar la cosa pública sino que además frustró el posible crecimiento del sector privado. Obviamente los problemas que tenían que ver con sus actividades como lobista que pueden ser muy lícitas pero cuestionables ya en la política han frenado a la administración pública desde entonces. Eso ha sido terrible para el Perú. El segundo problema, por lo tanto ahí la falta de liderazgo que se ha dado en los últimos dos años ha sido el peor ataque contra la economía. Es una cosa contradictoria en nuestro país. Por un lado tenemos estabilidad jurídica estabilidad económica no hay ningún desastre que haya tirado por los suelos la economía nacional no hay crisis mundial los minerales están en alza la estabilidad mundial es grande la estabilidad de la economía peruana no se mueve la inflación no hay deflación es decir, el mundo perfecto y estamos semiparalizados. Yo resumo esto, Jorge, amigos en una falta absoluta del liderazgo ojalá que el presidente Vizcarra rompa con esa tara que nos ha hecho mucho daño en el último quinquenio por lo menos y lo segundo creo que hay que cambiar equipos hay que renovar equipos lo ha dicho hace poco el gobernador de ICA Fernando Sillonis estamos siendo el Estado peruano está siendo manejado por los funcionarios de quinto nivel esos anónimos que no aparecen y que nadie saca y que se quedan ahí por años y que hacen mucho daño porque como no quieren mover nada nada se mueve más allá de la decisión de un ministro esa es la verdad y a eso tenemos que eso tenemos que atacarlo si queremos realmente que no se nos pase el tren de la historia y el tren de la economía porque el contexto económico mundial y nacional en el Perú nunca ha estado tan bien como ahora es inadmisible es inaceptable es increíble que la falta de liderazgo no haga que este país crezca al 7% en este momento ahora de repente estamos viviendo una crisis del tema de contrataciones públicas del sector construcción porque el Perú entero ya no cree en este tema y está pidiendo que se haga lo mismo que se está haciendo en los Panamericanos ¿no? o sea vayan a buscar señores del gobierno vayan a buscar a una empresa extranjera ¿no? de gobierno a gobierno hagan esto porque ya no creemos ya ustedes son incapaces realmente estamos llegando a un nivel tan bajo que no podemos ni siquiera hacer las cosas nosotros mismos porque esto ya es una salida de emergencia ¿no? Carlos para empezar mira la verdad es que las decisiones tienen que ser radicales ante una inoperancia de un sistema que no nos conduce absolutamente a nada tenemos un aeropuerto colapsado totalmente con un contrato de hace 15 años no se ve nada del siguiente aeropuerto no, peor todavía o sea lo de la segunda pista pasamos de ser durante 6 años el aeropuerto modelo competitivo a ser el sexto aeropuerto de América del Sur y lo más importante es que queremos ponernos metas de duplicar la cifra de turistas a 7 millones cuando no existe la primera entrada no existe facilidades el Salón VIP por dar un ejemplo tonto tiene que ser una cola para entrar durante una hora y media o puedes estar está colapsado todo exactamente la faucet ¿qué pasa con el contrato? eso es lo que tenemos que ver si tienes un contrato antiguo caduco en otras circunstancias te sientas a renegociar así como se le da una ampliación hasta el año 2041 ese contrato pero no renegociar a favor de la empresa en este caso porque hay 16 adendas y todas a favor de la empresa para postergar postergar lo que ha debido hacerse ninguna obligación que exija que se inicie recién se está haciendo los estudios y la consultoría para la segunda pista eso no tenía que haber sido hecha hace 5 años si el tema era la entrega de obras Gallardo dijo y hemos conseguido ni siquiera la zona de estacionamiento de la FAP que era la que Gallardo dijo en el 2015 ya conseguimos que la FAP nos dé ese espacio estamos 2018 han pasado 3 años y no contamos con ese espacio y hoy día tienes que esperar una hora hora 15 sentado en el avión a que vengan dos bucecitos para poder y vamos a esperar dos años para que compren dos bucecitos más y el aeropuerto no lo vamos a tener hasta el año 2025 algo tenemos que hacer y es cambiar la legislación de contratación del Estado reactivar los contratos modificarlos si modificamos a beneficio del tercero porque no podemos modificarlo a beneficio del país Guido si bueno en realidad es curioso y además es algo que tenemos que sobre lo que tenemos que reflexionar o sea hay 20 años en los que seguimos diciendo lo mismo y los procesos van cambiando para mi no es problema de personas independientemente de que puedan haber casos concretos que tengan que ser investigados pero el problema es que el sistema no camina y como lo resolvemos cada año el Ministerio de Economía y la OCE entre bambalinas hacen modificaciones que no resuelven nada entonces yo creo que si alguna meta podemos poner para el 2021 porque ya no vamos a celebrar eso con nada debería ser tener un nuevo marco de contratación pública inspirado en estas experiencias que hemos visto que son totalmente contrarias a las que hacemos ahora hay que entender que lo que se ha hecho hablaríamos de una revolución de contratación pública o sea estamos tan mal que ya tenemos que hacer un cambio absoluto es absoluto inoperante y hay que confiar en la ingeniería y hay que entender que los procesos de inversión no terminan con la construcción esa es una visión que se tiene aquí yo elijo lo más barato eso es absurdo o sea tú cuando compras un automóvil y dices voy a comprar el más barato tú tienes que saber qué cosa es lo que quieres y si quieres competir en la Fórmula 1 no vas a comprar un auto pues económico esa conceptualización que en el caso de los panamericanos ha sido claro es un procedimiento que lo hemos conversado con Carlos implica un cambio total de mentalidad y para eso necesitas tres años y necesitas convocar a los privados una de las ventajas del modelo inglés es que hacen las bases con las empresas en total transparencia con actas con actas además no se reúnen todos se reúnen uno separado del otro con un distinto función o sea una cosa que genera valor además no se castiga tanto si no se premia ante los cumplimientos ¿no? así es imagínate lo que dirían ahora si tú dices oye como dice el contrato de los ingleses que si tú ahorras le das la mitad a la entidad a la empresa contratista acaban de decir que eso es un entonces hay que generar un consenso alrededor de eso y eso toma tiempo necesitamos un nuevo marco de contratación pública un nuevo marco de APPs y de inversiones porque todos estas hay que entender también que todos estos procesos se dieron cuando al Perú no venía nadie y entonces había que efectivamente abrir las cosas un poco más de lo que corresponde esa no es la realidad por lo que tú has mencionado Oscar tenemos estabilidad etcétera etcétera entonces hay que cambiar eso y en el caso de la contratación las contrataciones de APPs hay que traer expertos que te hagan los términos de referencia o sea es tierno conmovedor pues pensar que un funcionario de Pro Inversión o del Ministerio de Trabajo que nunca ha manejado pues un metro puede hacer términos de referencia impecables eso es algo que hay que cambiar y lo tercero es un plan nacional de infraestructura mientras tanto se pueden tomar medidas muy concretas que pueden ayudar efectivamente a ir reduciendo el tema pero si no tenemos esta visión de mediano plazo no va a funcionar Oscar Arturo es un especialista en temas políticos que se necesita políticamente porque nosotros aquí tenemos gente muy experimentada como Carlos y como Guido en el tema Carlos además es regidor de Lima conoce bien varios temas de estos pero muchas veces podemos hablar acá mil cosas pero si el tema político no se mueve entonces no pasa nada entonces ¿cuáles son estos pasos que tenemos que dar políticamente para poder atraer a hacer algo? mira tenemos lo peor que puede pasar tenemos dinero para hacer una revolución de infraestructura necesitamos infraestructura ¿no? Carlos también lo ven Canatur con todo el tema turístico necesitamos la infraestructura pero no se hace nada podríamos hablar horas del tema pero digamos yo vuelvo sobre el punto por supuesto estoy de acuerdo con todos ustedes en lo que han dicho todos son ideas reflexiones muy interesantes respecto al último punto yo insisto sobre el tema Guido del liderazgo de las personas porque debajo de las personas es que suceden los cambios de los que estás hablando el liderazgo es el que se atreve por ejemplo yo quiero ver a un presidente que además es un hombre honesto honrado que tiene entonces la autoridad moral para acometer cosas que otros no han podido no han podido ¿por qué? uno porque tenían rabo de paja o dos porque tenían interés político en la siguiente elección tenemos hoy un presidente de la república Martín Vizcarra que como la serie de Netflix ¿no? el sobreviviente reasignado le ha caído la presidencia el asumido bestial pero tiene la posibilidad única en el Perú de no estar hipotecado con amigos ni con votantes bueno yo espero de él y el Perú lo necesita un hombre que pueda liderar no solo gobernar sino liderar ¿y a qué me refiero Jorge con liderar? un hombre que pueda romper de una vez con esta tara en los últimos años donde reunirse con un privado es un atentado contra la moral donde apoyar la minería es un delito donde apoyar un proyecto petrolero es una mala palabra donde construir una carretera de hecho es un delito no podemos trabajar así las horas los miles de millones yo quisiera que algún el IPE invito al IPE a que haga un cálculo ¿cuántos miles de millones debe estar perdiendo el Perú en Urasombre y en proyectos frustrados que se pierden por la cobardía de los funcionarios que están muertos de miedo ante la falta de liderazgo de poder firmar un papel de la incapacidad de ellos para hacer los TDR para el metro por favor en los últimos años Jorge se ha cometido algo terrible antes por ejemplo se contrataba perfectamente para hacer construcciones y todos lo saben aquí se hacía una licitación y la empresa hacía el estudio la realización y la conservación ahora como eso es un delito entonces se hace una licitación para las bases otra licitación y entonces no es en paralelo es después de una u otra ergo lo que puedes hacer en cinco años por ejemplo un aeropuerto lo terminas haciendo en veinte en treinta con suerte mira Chinchero ahí quedó ¿qué va a pasar? nada los políticos que atacaron el proyecto ok ahora que hagan Chinchero yo le dije a Armando Villanueva por quien tenga un aprecio personal el presidente de la comisión de Energía y Minas en ese momento y de Acción Puebla que estuvo contrario al tema Chinchero y no voy a defender a la persona pero le dije acuérdese congresista despida ese Chinchero hasta dentro de 20 30 años quién sabe porque eso de que lo hace el Estado este Estado este Estado inoperante este Estado burocrático inepto y muerto de miedo mira no lo vamos a ver entonces cuántas oportunidades más vamos a perder entonces ahí no sé si ahora explico mi punto bien el liderazgo es fundamental y el presidente tiene la posibilidad de ser ese líder que el Perú está esperando hace años ¿qué tan importante Guido piensas que son los porque si vamos a hablar un poco de política hablamos lamentablemente coincido con Oscar que el tema de las decisiones populistas son enemigas de la eficiencia de lo que realmente se debe hacer donde es un pecado defender la minería todo lo que acabas de exponer Oscar pero ¿qué tan importante sería para nosotros el desarrollo? yo creo que en los últimos años hemos postergado el tema de infraestructura y postergado y postergado y por ejemplo en el tema de turismo ya está colapsado ya o sea se ponen metas que son que si uno mira a dónde vas a meter a esa cantidad de turistas y cómo los vas a atender es imposible es imposible entonces ¿crees tú que ya llegamos al punto límite? yo creo que hace ya varios años que las normas de contratación pública digamos el modelo de gestión pública ha colapsado no está a la altura ni de nuestros desafíos ni de nuestras posibilidades ¿cuál es un buen modelo de país de contratación que esté avanzando bien? bueno en casi todos los países por ejemplo en todos los países de la alianza del pacífico hay un plan nacional de infraestructura de largo plazo Chile para no ir muy lejos Chile, México y Colombia el único que no lo tiene es el Perú segundo tiene un consejo nacional de infraestructura que es una entidad donde los privados y los públicos actúan de manera transparente planteando y discutiendo las propuestas y en el caso y en el caso del Perú creo que deberían también estar en el Congreso porque el Congreso tiene que ser consciente de que hay que cambiar normas también del rango legal esas dos cosas son fundamentales y tercero y creo que ya lo dije la vez pasada o hacemos que el CEPLAN funcione o mejor cerrémoslo tenemos una entidad que tiene una competencia teórica espectacular pero no tiene dientes o sea no tiene capacidad no tiene respaldo no tiene respaldo nosotros y creo que también lo hemos coincidido con Carlos necesitamos planes macro regionales de desarrollo y lo que proponemos es que se descentralice el CEPLAN en cinco o seis entidades macro regionales con participación de los gobiernos regionales y fije plan de desarrollo macro regional manejo de cuencas área de riesgo y promoción de inversiones se pongan de acuerdo y después agarras ese plan y dices bueno el de Tumbes hace el gobierno regional lo que le corresponde no le quitas una sola competencia al contrario le vas a dar más dinero le das una hoja de ruta para las inversiones un esquema simple de trabajo que puede hacerse en un año y entonces reemplazas mil ochocientas entidades no en términos de decisión porque eso no lo vas a cambiar tú no vas a cerrar nunca un gobierno regional ni una municipalidad eso va a existir pero tiene que haber un manejo que permita ese control llegar al 2021 con estos instrumentos es perfectamente razonable mientras tanto medidas concretas que apuesten a la ingeniería a la intervención de actores que no estén alineados con todos los intereses alineados para promover algo malo hay que tratar de generar esos controles inteligentes y no esta lógica que hay que meter a todos a la condena eterna ¿cuál sería Carlos el mensaje al ministro para que sería quien tiene que liderar este tema para empezar como decía Oscar por supuesto el presidente pero el ministro tiene que empezar a conversar por ejemplo con Capeco con las entidades que están para eso ¿cuál sería el mensaje al ministro? al primer ministro porque al fin y al cabo él creo que tiene que generar el tema de políticas sectoriales para todos el Instituto Nacional de Planificación antiguamente cumplía el rol que señalaba justamente Guido luego con el avanzar del tiempo ese plan se piensa que la planificación era muy izquierrista entramos en un concepto moderno de planeamiento lo cierto es que el día de hoy no tenemos un inventario de infraestructura turística indispensable para el desarrollo del país y si no nos sentamos a conversar a fin con FIEP el sector de Capeco con los ministerios y la sociedad civil los gobiernos regionales en un solo espacio en un solo escenario para poder establecer cuáles son nuestras prioridades a corto mediano y largo plazo no vamos a avanzar un centímetro por lo tanto el diálogo pero tiene que ser un diálogo fuerte si no las fuerzas sociales hoy día están saliendo a las calles y cada vez está siendo peor el clamor de generar violencia e inestabilidad tomemos decisiones acompañemos al presidente a su gabinete pero hagámoslo de una vez por todas Oscar muy cortito que se nos va el tiempo no coincido obviamente se ha hablado en los últimos años hay los empresarios algunos cuando se habla por ejemplo de ordenamiento territorial se le paran los pelos están los rojos cuando se habla de ese plan no para qué grave error grave error porque ningún país desarrollado ha crecido de manera improvisada el Perú es el reino de la generación espontánea los plátanos así como cuando vamos a la selva salen porque Dios es grande Dios es peruano pero no abusemos Dios es peruano pero no abusemos Dios mío lo que pasa es que somos tan ricos que parece que todo va a pasar y no es así muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros en este tema en este programa y los esperamos por supuesto en el siguiente programa como panelistas muchas gracias por el apoyo que brindan al programa y la idea de este programa es justamente poder abrir un poco las cabezas no solamente de nuestros televidentes sino también de los que sabemos que el gobierno nos mira los ministros así que muchas gracias bien quería mencionarles que la revista Perú Construye es una revista muy importante publicite usted si es proveedor o quiere ser proveedor del sector construcción e infraestructura y también tenemos unos mensajes importantes sobre el gran evento Expo Arcon el gran evento de la construcción que se va a realizar pueden inscribirse en www.expoarcon.com e ingresar a las charlas de manera gratuita y también a la feria va a ser una gran feria y va a ser ya este miércoles que viene así que pueden inscribirse inmediatamente adelante Alfredo con la información de Expo Arcon Gracias Jorge si es proveedor o quiere ser proveedor del sector construcción e infraestructura participe del evento comercial más completo de la construcción Expo Arcon 2018 del 4 al 7 de julio en el centro de exposiciones Yokei en esta edición Expo Arcon 2018 presentará Confecon Conferencia Internacional de la Construcción e Infraestructura Confecon Con sus 8 foros Para más información ingrese a www.expoarcon.com Bien, muchas gracias a todos por estar con nosotros y los esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana aquí por Canal N Con 13 años de experiencia el grupo Digama desarrolla herramientas de negocios e información con sus diversos productos para los sectores de minería y de construcción Rumbo Minero Rumbo Minero y Perú construye Grupo Digama su mejor herramienta de negocios en medios de comunicación y eventos empresariales Con el auspicio del Grupo Digama y de construcción a la que se ha la l'an la